Sergio Roque, exgerente municipal de Ciudad Nueva, dijo que continúa trabajando en municipio distrital, a pesar de los serios cuestionamientos por la donación de computadoras que hiciera Minsur a dicha comuna. Está como gerente, asistente. Como gerente de salud económica. ¿Está como gerente? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace el primero de junio. El hecho fue descubierto luego de que él, junto al alcalde Hugo Mita, fueran encontrados en la sede del gobierno regional, según Burgomaestre, para gestionar obras en favor del distrito. ¿Cómo dice? El señor Sergio Roque está ahorita con usted. No, estamos gestionando unas obras que nos estamos priorizando desde que estamos ahorita. Contradictoriamente, Mita trató de minimizar el hecho, aduciendo que Roque viene trabajando solo como asistente de gerencia de recursos humanos. ¿El señor Sergio Roque sigue trabajando en municipios? Sí, sigue trabajando. ¿Diferente? No, 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 ya no está, simplemente está como asistente nada más. ¿Asistente? Sí. ¿Y más o menos? ¿De cuándo está como asistente? ¿Asistente de qué ya está el señor Roque? De, ¿qué se llama? Económicos, sociales, a bienes, a bienes, a bienes. ¿O sea, ya no es gerente? No, no. La autoridad dijo que no podía retirar al funcionario solo por un chisme, calificando así la investigación que aún sigue en proceso. ¿No por un chisme o por una acusación? Yo puedo retirar al funcionario, tiene que haber una determinación, ¿no le parece? No, no, pero es una investigación formal, no puede decir que es un chisme. ¿Cómo es? Es una investigación formal. Por eso yo tengo que esperar que termine la investigación, hay una responsabilidad, me imagino, no sé. Yo creo que ya ellos determinan la responsabilidad. Responsabilidad en la donación de computadoras. ¿Es prudente, a pesar de esta investigación que usted atraviesa, permanecer como funcionario en la discusión? Como le vuelvo a decir, o sea, de que yo tendría que, o sea, esconderme, ¿no? Usted tendría la razón. Como le vuelvo a decir, yo estoy consciente de lo que se han hecho. De manos de la fiscalía. Allá es responsable. Si yo soy responsable, ni someter a lo que dice la ley.